Acá, la carta realmente me gusta, creo que el tema de la cámpora es importante, ya se ha reflexionado bastante sobre eso. El tema del CIADI, que tomó una de las compañeras, me parece importante condenarlo un poco más efusivamente. Y lo que yo rescato, que me parece que no sea mencionado y que se debería mencionar de algún modo, es la postura del Papa. El Papa se ha plegado a la condena sobre estos fotos buitres, a su manera, porque ha condenado el tema del enriquecimiento de los poderes concentrados económicos. Entonces creo que eso, de alguna manera, debería ser reflejado en la carta, porque en este caso el Papa está de nuestro lado. Gracias. Bueno, muy bien, cerramos aquí y vamos a proceder.